Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chéveres, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos un nuevo bundle de Rick and Morty ¡Zasca! ¡Primicia! Desbloqueas los bundles de Rick and Morty para Fudze y Doc Además de un fondo de tarjeta de agente exclusivo Vale, no sé cuánto cuesta, sinceramente, pero bueno Ah, vale, pues tengo que ir directamente a la tienda, pensé que me lo iba a mostrar aquí Pero ahí lo tenemos, let's go Bundle de batalla, venga y 4.000 Me cago en su padre, la verdad, me cago en su padre Pero bueno, vale, ok Tendremos que comprarlo, bueno, tendremos que nos obligarán, ¿no? Pero bueno, vamos a comprarlo, son 4.080 ¡Ay! Gente, desde ya, uh, madre mía, pedazo de brazo se les marca aquí al compino Mola mucho, eh, ahora bien, ¿cuál me gusta más? Morty, me gusta más Rick No lo sé, a ver, me voy a comprar ambos, ¿vale? Te digo, ¿por qué te los dos petados, tío? Tanto Rick como Morty, mira el Morty, what the fuck Vale, venga, nos lo compramos Te hagamos chachala, son 4.080 Decidís que te agresar un buen retito de likes Los que os dé la gana, ¿vale? Comprar créditos Venga, confirmamos Eh, no se puede usar Perfecto Perfecto Gracias, tío Después de un ratazo y personalizando cosillas Lo tenemos Mira qué pedazo de brazos tiene el Fudze ¿Qué cojones? Está full mazayte, tú, mira qué guapo Que grande Morty Como veis, tenemos por aquí el tema de... Por otro, nos han dado también este fondo de pantalla Vale, la verdad es que bastante guay Lo malo, que no tenemos retrato de la gente Me hubiera gustado que hubieran hecho uno para su bundle como tal Pero bueno Como veis, aquí lo tenemos en pantalla completa Está bastante guay, la verdad Aquí... Ah, es una careta No sé qué era una careta Qué fuerte Uy, qué guapo, ¿no? Se ve ahí todo el almendro del amigo Vale, tenemos por aquí a Morty Y también tenemos como toque a mi amigo Riquinillo ¿Veis? Otra caretita Este está bastante guay, ¿eh? Este está bastante guay Aquí tenemos igualmente el fondo de la tarjeta Vale, aquí lo tenemos Como tal, este se lo podríamos poner perfectamente Le cambiamos la cabeza y estaría, pues, bastante creíble Pero mola mucho, ¿eh? Mola mucho Vale, gente, vamos a probarlo ya en partida Así que... Perdón, no hemos enseñado las armas La verdad, no las hemos enseñado demasiado Tenemos esta por aquí Y también tenemos... Toque, 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 toque Ah, vale Este es el amuletito Que no sé si es para este, la verdad Vale, tenemos este por aquí Esta es la skin ¿Vale? Y también tenemos, en este caso, el de Fuse Que no lo hemos enseñado demasiado Vale, vamos a enseñar el equipamiento Este es que es Squanchy Grande Squanchy Me cae un poco raro, la verdad Este es la serie Era un poco, bastante raro Tenemos esta skin Vale, pues será que sí Vamos a probarlo en partida Vale, vamos a ir a una partida rápida Una casual Así algo rapidito y tal Vamos a ir, en este caso, con Fuse Vale, partida empezada No, partida desde cero Muy bien, vamos a ir ya directamente con Fuse Perfecto Mira que guapa la plantilla, tú Está guay, pero lo he dicho, gente ¿Por qué no? Ya que hacen una plantilla Para esto, para la gente ¿Por qué no hacen literalmente Un retrato de la gente? Para que se pueda ver ahí Como si tuviéramos el bundle No que ahora mismo, pues No se ve apenas nada ¿Sabes? Se ve esto de aquí atrás Pero ya está La verdad, un poco extraño Pero bueno Gente, bueno En esto me parece el tú Porque tengo el modo striver ¿Vale? Tengo un nombre que ahora mismo No recuerdo cuál es Pero lo puedo cambiar Cuando me dé la gana ¿Vale? El nombre de, al menos de esta cuenta Lo puedo cambiar siempre Uy, mira este guapo, tú El de Fanatic Qué chulo Me gusta, me gusta Vale, estamos en mapita De conchulado Y lo he dicho, gente Un buen redito de likes ¿Vale? Tengo puesto Bueno, tengo puesto Todo en todos O sea, tanto en Fuse Que es el que voy a coger Como en Doc Así que vamos a ir viendo Un poquito todo ¿Vale? Tengo la metadadora Tengo metadadora Por favor, amigo No tardes demasiado ¿Vale? Que quiero jugar un poquito ¿Vale? Gracias, muchas gracias Vale Vamos a ver qué tal Por cierto Ya llevan Creo que esta es la tercera colaboración Con Rick and Morty Vamos a quitarnos el modo cinemática Que lo tenía puesto Porque he estado haciendo guías Que por cierto Vais a tener muchas guías Durante la semana ¿Vale? Diría que en principio Una todos los días ¿Vale? Mínimo una guía Todos los días Así que joder Si queréis que siga con ese ritmo Y tal Pues me lo comentáis Obviamente lo agradecéis ¿Vale? En este caso Caramelo Gracias Sigue teniendo más O Caramelo Sigue tal ¿Vale? Porque joder Eso de traer guías Y que luego no vea apoyo Y tal Es en plan Joder Me cago en día Tengo las guías Un montón de guías Todos los días Durante X tiempo Y tal Y la gente Le da igual No valora mi trabajo Y yo donde no se me valora Era bramita Gente Nos dejamos de bramitas Vale A ver ¿Dónde están? No hemos visto nada ¿No? Ah bueno Estarán arriba del todo ¿No? Sí Porque es donde Me han Hackeado el esto Vale El tío es solo Perfecto Vamos a ver Cómo sería aquí El arma y tal Mira el Squanchy ¿Tú? Madre mía Es que ha visto los brazos Acabo de ver los brazos Mira los brazos del Fuce Pues está guapo Que es de las pocas veces Mira Que como tal Se ve algo Se ve algo Vaya Se ve algo de los brazos De normal Siempre están súper tapados Ha hecho En plan Chupa más Claro que sí Máquina Y se va Barry Y nos veremos La siguiente vida Máquina Vale A ver cómo Cómo sale esta Ronda gente Vamos a poner aquí un Fuce ¿Vale? Ya que tenemos esto Vamos a meter un Fuzaco Ahí a tope Esa es Quedan dos Venga Venga A ver si llega a tiempo Vamos a poner aquí Que normal la gente Lo pone ahí arriba Y tal Va Pero tonto Está el tontito Que la cámara Ah que está bajo el todo Ay no tiene rotación abierta No tiene rotación abierta What the fuck What the fuck Papucho Taca 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 Nah No podrás vencer Fucera El El Morty Fucera Morty Okidoki Okidoki Eh se ha hecho un 4K Y se podría haber hecho Lace Pero obviamente no se lo voy a dejar ¿Por qué? Porque no soy buena onda Pero si se ha hecho un 4K el tío Y tocas antes Vale Primera rondita Bien La verdad bien Ha habido aquí un poquito de Ah me has matado Chúpame el pito Pues adiós Pues no sé cuánto Por cierto No me voy a decir nada No me voy a decir nada Tengo aquí una cosita No me voy a decir nada No hace absolutamente falta No sé cuánto durará esta partida Pero me da exactamente igual ¿Vale? De hecho hace unos días Que no juego R6 como tal Por lo dicho Ando haciendo guías Ando haciendo Pues eso es Guías como tal Y mientras hago guías De fondo Mientras estoy tirando Me he puesto a ver la serie De The Walking Dead Gente Que yo antiguamente Ya me la vi ¿Vale? Bueno me vi hasta temporada 7 En su momento Que no había más ¿Vale? O sea me han generado Los años que han pasado Y ahora me la he empezado a ver Ya veis por la temporada 3 Capítulo 15 Me queda ver el último capítulo De la tercera temporada El tema de la prisión No sé de qué El gobernador Ojo pipa Etc ¿Vale? Y ahora es que joder Os digo Lo estoy disfrutando muchísimo Porque me empecé a ver Tanto en las comidas Es decir Cuando comía Cuando cenaba y tal Cuando tenía un ratillo libre Me ponía a ver Aquí en lo que me iba Con una serie española Bastante guay Venga tu pd Y ahora que Ya la termine entera Que creo que 6 temporadas Me he puesto a ver De nuevo esto ¿Vale? De The Walking Dead Y digo joder Tenía ganas desde hace un tiempo Verla Y ahora lo he hecho Y digo joder Que guay Me la he visto además Joder En 3-4 días Me he visto 3 temporadas O sea A tope Así que estoy muy contentita La verdad Después de que se acabe esta Bueno no lo sé También queda bastante Es decir Vamos prácticamente por la cuarta Creo que son 10 temporadas Un huevo y medio La verdad Pum pum Hostia Uno tirado tú Que tóxico Uh que bien ¿Hay finca? ¿No hay finca? Pipi Vamos a ver que hay para aquí Que hay alguien Lo veo en los ojos Se ve todo bien ¿Verdad gente? Ve yo para allá Aunque no quiero Bueno si muero no pasa nada ¿Vale? Voy a cambiar el cargador Perdón tío Yo he puesto bastante Ideas sin jugar Rook upstairs Dice que el rook está arriba Uy le he pegado Tú le he pegado Qué pena tío Estaba totalmente estático Era una marmota Qué pena eh Le he pegado Uh que guapo se ve tú Vaya almendro Que se me ve tío Buen pedazo de cabeza Que se me ve Qué pena tío Toma Para que vuelva Hostias A ver Yo no voy a engañaros Lo tiene ahí Lo he visto Creo eh Ah no He podido ver el refuerzo Uff Como tal El bundle está guay Visualmente está chulo Tal y cual Ahora A nivel de jugabilidad Se te ve una pedazo de almendra Que te cagas eh Madre mía Vale pues el lesión creo que estaba No el lesión no es donde estaba El rook es el que estaba Dejado arriba Pero como es una infugazante antigua Buah este pobre tiene un No sé Es un poco patito eh Va despacito Me reflejo de pato tú O sea es que ni se ha asustado tú Hostia que ni se ha movido de aquí En notas en 3 minutos Pues ya tienes que estar aburrido pavo Ya tienes que estar aburrido Lástima no se puede ver los niveles Pues váyatela Se ha pegado 3 minutos En la misma posición tú Si pues tranquilo Claro que voy a coger yo un dock Y voy a hacer lo mismo Un dock Bueno tengo dock con la escopeta Tengo con esto Skin No sé si tengo skin De De arma secundaria La verdad es que ni me he fijado No me acuerdo De normal no se suele tener Del bundle del secundario Solo la principal Bueno O solo de una Mejor dicho Pues no No tiene pinta Vale Pues ok Aquí tenemos la hipotérmica Tenemos esta de aquí Ah no es que esta no me gusta Prefiero poner esta Que es la La de serie Y alambre Alambrito Y escopeta Vale gente ¿Dónde vamos? A la oficina de consul Arriba el todo Bueno vale Vamos a ir con escopeta Para así probar la skin Vale Eso si se me ve demasiado grande La cabeza Soy enorme Pero tal cual Vaya Un pedazo de mendrugo Que se me hace tú Y con el tema de lo mismo O sea si Morty era más chiquitito Con Rick Con el tema del pelo Soy literalmente No sé Guabaluba Para Pum 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 Vale Estamos todos igualmente Si Tenemos aquí nuestro compiel carry Que es el we No sé cuánto Que va a 5-2 creo 5-1 perdón Esta escopeta la verdad Es que no es nada mala Eh gente No es nada nada mala Esa escopeta gente De hecho Esto podríamos incluso Dejarla más Dejar esto Se ven de niño Si se carga el drone Si no Lo delita está estoy por aquí ¿Viene otro drone más por aquí? No Vale ¿Qué balas tengo? Vale Alambrito Lo voy a poner justamente aquí abajo Perfecto Un poco de mierda Pero si se me ha quedado Vale Ventana rota Aquí ponemos esto Esto para que no nos hagan vuelves Desde la ventana De aquí atrás Vale Pero amor Tampoco da Tampoco es igual Tampoco es igual Tampoco es que estoy conmigo amigo Yo estoy yo Estoy yo Parce Si me tienen quedado Estoy muerto ¿Vale? Porque no tenemos ningún Parador de nada Ni Jager ni nada Pero bueno Ah Toma por culo Ese era el carry Efectivamente Ese era el carry Pues bueno Vale Han puesto Claymore en yellow Claymore en amarillas Me voy a comer un piñote Hay una arriba ya No voy a quitarme esto Pues ya está Tenemos Fuket Perfecto Uy va Lo peor que le he pegado Tío Pero no se ha registrado En su cámara La verdad Ah bueno Si que se ha registrado A ver Ah no No ha salido el tiro En su cámara Bueno ok Vale Tampoco podemos hacer Mucho más ahí También tengo una cosa No se ve si me iba a ver Estaba esperando a ver si Si pasaba algo Pero bueno Vale Otra vez arriba del todo Ha sido super guay Como han muerto Todos desde la misma ventana Que locura Que locurita La verdad Vale Vamos a ir exactamente Al mismo sitio Pero No pero nada Es que estamos en una posición En la que Gente Tenemos escopeta Tenemos que utilizar la escopeta Como la utilizamos Eh Estoy rindiendo Justamente en los comentarios Dice no creo que Rick and Morty What the fuck Dice no creo que Rick and Morty Deba Deba estar en siege Bueno Al menos eso es lo que entiendo A ver Entiendo que es por el tema De que son enormes Las cabezas y tal Si Ahí tiene toda razón La verdad Son enormes Es un puto Es raro Vale Es raro Porque se ven enormes Pero bueno No pasa nada gente En lo que hay bro No soy nada Traejar yo en ese sentido Personalmente Si te gusta Pues te gusta Si no te gusta Pues no te la pones Y ya está Bueno Lo estoy haciendo por aquí Para tener un poco de Pues eso Un poco de De control de zona Vale Lo dicho Tenemos que cogernos De esta posición Porque es la única Que eso Que tenemos que Tener una posición Bastante pequeñita Joder Me pica nariz gente Y es la única Que podemos tener Vale Si alguien viene por aquí Podremos intentarlo Ahora Si mueren todos por detrás No es mi culpa Sabes Y era la única opción Que tenía Digitalmente campeada aquí Pero bueno Vamos a ver que pasa por aquí Veamos el ruto cristal Para saber si alguien viene por aquí Perfecto Esa es la buena Vale They have nomad Tienen nomad Un escudo They have shield on yellow ¿Qué caso? Y a la bye Shield on yellow Tenemos uno en puerta Como estamos viendo Perdón El metalador No hay nadie en punto Otra vez ¿Qué cojones? Yo me voy a mover aquí Me la suda Si morimos Pues morimos El enemigo Ha localizado Una bomba Sigue Notas arriba A la izquierda Invertido One rappeling ¿Juntado el cuento? Me va a venir alguien desde allí Me va a pegar en toda la boca Esa es un escudo Cabrón del escudo No viene Corre Mira que hago un 10 Tiene que ir a la rata Vale Le hemos pegado Una muy buena Al montaña Mira que peado De almendro Tío Bueno gente Como tal Está muy chulo Está bastante guay El tema del bundle Está guay Pero se ve demasiado Qué bien Este es el carry Venga compañero Danos un empate Si no Me das exactamente igual La verdad Nah NT Vale Llego el play A ver Lo he dicho El bundle Como tal Está muy guapo Pero Para la partida Pues bueno Si quieres ir en modo tryhard No te va a venir nada bien Vale Vale No hemos hecho mucho La verdad es que Lo he pasado bastante bien Sinceramente He intentado pegarle ahí Al montaña Todo lo que pudiese Poder Pero bueno Es un arma Muy para cortas distancias Y pues es lo que hay Gente Un proceno Muy siguiente Víde Y toco más y mejor Adiós Víde